Esa es la boca principal, el cráneo de donde sale el magma, ahora con gran cantidad de ceniza y que tiene un considerable diámetro que ha ido en aumento desde el pasado domingo. Y esa montaña que están viendo, con ese cono que se dibuja en la base de esa columna de humo, que no existía hasta el pasado domingo, ha ido creciendo y acumulando capas y capas de magma hasta alcanzar Pues esa altura que ven, ya mucho más de 200 metros, porque recordemos que la última medición del involcán se realizó ayer por la tarde y no ha dejado de salir material magmático en las últimas horas. Precisamente esa salida continua de material es lo que está debilitando algunas de las paredes del cono y ha provocado que por momentos se haya abierto fisuras asociadas al cráter. Creo que la imagen habla por sí sola, imaginen cuatro kilómetros de altura esa columna de cenizas y por eso se ha ordenado la evacuación de estas localidades de Tajulla, de Tacande de arriba y Tacande de abajo, la parte que no estaba evacuada. Unas evacuaciones que se están centralizando y gestionando en el Polideportivo del Paso, un lugar donde se encuentra nuestro compañero Javier Sánchez. ¿Verdad, Javier? A la izquierda. Así es, nos estamos en el interior de este campo de fútbol del Paso, donde, bueno, la situación es la que van a poder haber a continuación. Justo al fondo se puede ver cómo el volcán, desde aquí ligeramente, pues ahí sigue soltando con mucha intensidad ese humo, esa lava que ha hecho actos de presencia, sobre todo a partir del mediodía, durante las jornadas anteriores también ha hecho unas erupciones con mucha intensidad, pero sin duda alguna hoy ha sido el día más intenso. Ese día que ha obligado a que evacúen a las personas. Por cierto, hay solo seis personas ahora mismo aquí, en este estadio municipal del Paso. Nos han pedido encarecidamente que no las grabemos, no vamos a enfocar hacia ese punto donde se encuentran. Son personas que son en su mayoría turistas que se encontraban en este lugar de la isla y dicen que prefieren no salir en este lugar.